Calles para mi barrio es una estrategia del gobierno de la ciudad, en la que invertiremos 4.155 millones de pesos para transformar 20 días en diferentes barrios de Pereira. Generaremos más de 1.200 empleos con la comunidad de cada sector. Seguimos trabajando para hacer de Pereira una ciudad para la gente. En sectores como Tokio, El Remanso, Bellavista, Alfonso López, El Triunfo, Polinas del Triunfo, Samaria, Gilberto Peláez, Montelíbano, Campo Alegre, Luis Alberto Duque, Jardín 2, Conexión El Nogal-Bello Horizonte, Conexión Miraflores-Los Paraísos, Conexión La Paz-La Divisa, Acceso Principal a Santa Clara, La Calle 17 en el sector del terminal y sus alrededores. Estamos transformando a Pereira. ¡Suscríbete al canal!